Yal Shabkn, la popular serie de televisión de los viernes por la noche, sigue manteniendo al público pegado a la pantalla. En la serie protagonizada por Mert Ramazan de Midiafra Sarasoglu, se reveló que la enfermedad de Seiran era grave. Cabe preguntarse cuál será el destino de Seiran, quien se pregunta si tendrá tiempo suficiente para ser madre, en la serie, que está basada en una historia real. Entonces, ¿Seiran de la serie de televisión Yal Shabkn tendrá un hijo o está embarazada? ¿Ferit y Seiran tendrán un hijo? Aquí están todas las curiosidades a la luz de la historia real de la serie. La serie Yal Shabkn, protagonizada por Afra Sarasoglu, Mert Ramazan de Midiafra Sarasoglu, cuenta una historia real. Anteriormente se afirmó que Ferit Koran tenía dos hijos relacionados con la serie. En la promoción del nuevo episodio de la serie, se especularon que Seiran, quien se preguntaba si tendría suficiente tiempo de vida para ser madre, podría morir en la serie, que fue adaptada de una historia real. Entonces, ¿Seiran de la serie de televisión Yal Shabkn tendrá un hijo o está embarazada? Aquí está el detalle alucinante de la serie, que fue escrita a partir de una historia real. La serie Yal Shabkn, que se reúne con el público todos los viernes por la noche en Star Televisión, está protagonizada por nombres de éxito como Afra Sarasoglu, Mert Ramazan de Mir, Setin Tekindor, Beril Pozam, Bin Nur Kaya, Taro Emir Tekin, Goz de Kansu y Diren Polatoguyar. ¿Cuál es la enfermedad de Seiran? Los intrigantes acontecimientos relacionados con la causa de la enfermedad, y el embarazo de Seiran en la serie de televisión Yal Shabkn se convirtieron en un tema de discusión entre la audiencia. Ha habido algunas especulaciones de que Seiran, quien se ha enfrentado cara a cara con la muerte muchas veces en la serie, podría morir esta vez. En el tráiler promocional del episodio 68 de la serie, la conversación de Seiran con el médico, y lo que Suna le dijo más tarde sacó a relucir la posibilidad de la muerte de Seiran una vez más. Seiran le preguntó al doctor, ¿tengo tiempo suficiente para ser madre? En los últimos episodios de la serie se revelará cuál es la enfermedad de Seiran y cuánto tiempo sobrevivirá. ¿Qué sucede al final de la serie de televisión Yal Shabkn? Acerca de la serie Yal Shabkn, el doctor Gul Seren Buda y Koglu, sobre la historia, por supuesto, fue tomado de una historia real. Cada personaje tiene una tristeza y un problema diferentes. Veamos con qué personajes empatizas. Creo que Seiran y su hermana mayor Suna son las más cercanas a mí, dijo. ¿Qué le pasa a Seiran en la historia real? No se revela quién es en la vida real el personaje Seiran, interpretado por Afra Sarasoglu en la serie de televisión Yal Shabkn, debido a reglas éticas. Por esta razón, las novedades sobre lo que sucederá con Seiran se revelarán en los siguientes episodios. La impactante afirmación tras el final de temporada de la serie Yal Shabkn deja incierto el futuro de la serie. El episodio en el que el personaje de Seiran se enfrenta a la muerte tiene al público pegado a la pantalla. El tan esperado final de temporada de la serie Yal Shabkn terminó con el peligro de muerte del personaje de Seiran. Seiran, que perdió el conocimiento en los dramáticos brazos de Ferit, dejó un gran interrogante para la nueva temporada. La afirmación de que Afra Sarasoglu, el personaje de Seiran, cuyo destino en los brazos de Ferit se pregunta, no estará en la nueva temporada, generó un efecto de shock. ¿Afra Sarasoglu dejará la serie? Por otro lado, los planes de la nueva temporada, que salieron a la luz con las afirmaciones de que Afra Sarasoglu abandonará la serie, despiertan curiosidad entre los espectadores. Aún más importante, se afirmó que se incluiría una actriz sorpresa en el elenco de la serie Yal Shabkn en la nueva temporada. En otras palabras, parece que la nueva temporada de la serie Yal Shabkn revolucionará las cosas. Si bien se espera que la nueva temporada comience en septiembre, las respuestas a las preguntas que el público espera ansiosamente quedarán claras en los nuevos episodios. Cuando la serie Yal Shabkn comenzó su segunda temporada, la serie se vio sacudida por una separación que molestó a sus espectadores. La repentina despedida de un personaje muy admirado por los espectadores de la serie Yal Shabkn, protagonizada por Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir, fue noticia como una bomba. La salida del personaje, que rápidamente se ganó el cariño del público al hacer una rápida entrada en la serie, creó un efecto de shock entre los espectadores. Serie Yal Shabkn Mientras los espectadores comparten sus sorpresas, y preocupaciones sobre la salida del personaje de la serie en las redes sociales, se espera con impaciencia la próxima historia de la serie Yal Shabkn. Era una cuestión de curiosidad cómo llenarían el vacío del personaje y cómo tomaría forma la historia. El rodaje comienza a finales del verano. Anunció que el rodaje de la tercera temporada de la serie Yal Shabkn comenzará en agosto de este año. La serie, que cada temporada reúne al público con una emoción diferente, continuará actualizando su historia en la nueva temporada. Hora de decir adiós. Turgut Tonsalp, que interpreta a Semus, uno de los personajes que da color a la serie, se despedirá del equipo de la serie en el final de esta temporada. Se informó que Tonsalp estaba en conversaciones para participar en otro proyecto preparado por Ogn Pictures. Esta separación parece abrir nuevas puertas en la historia de la serie. Entre bastidores surgieron rumores de que se había firmado un acuerdo con Mert Ramazan Demir para la tercera temporada, pero que Afra Sarasoglu aún no se había firmado. Sin embargo, la última noticia es que ambos actores principales continuarán la serie. Si bien lo que sucederá en la nueva temporada de la serie Yal Shabkn ya es una cuestión de curiosidad, los fanáticos de la serie esperan ansiosamente septiembre. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.